Ho, 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 Boots Wastel To Me Zart Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú y te le has llevar Duro, todos los miren es ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina. Luce también que...